La serpiente Una investigadora UNL Conicet habla acerca de la convivencia con las serpientes. Esta es una serpiente, es una culebra de las más grandes que habitan en la región. Se llama, el nombre vulgar sería Ñacaniná, el nombre científico es Hidrodinaste gigas, es una serpiente grande de agua. Este animal sí vive acá en la zona, es una serpiente acuática que también habita ambientes terrestres y vive normalmente acá. Muchas veces cuando hay inundaciones aparece también en zonas más periurbanas, como es la costanera, tanto este como este, aparece este animal. No es un animal peligroso si la molestamos, si la tocamos o intentamos agarrarla, sí puede ser peligroso, tiene un comportamiento que ensancha el cuello y que asusta un poco. Por eso es un animal que deberíamos dejar tranquilo. El que está apareciendo en la ciudad universitaria hace mucho tiempo que está, vive en las lagunas de la reserva, pero también vive en otros ambientes de humedales de la región. Si no la molestamos, el animal va a seguir estando acá y tiene grandes beneficios para este sistema. Y para todos nosotros también, porque es un animal que nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo con mi grupo de trabajo, que come muchos roedores, come otras serpientes, come anfibios, tiene una dieta muy variada de peces, muy variada, y es uno de los grandes predadores del Paraná. Los reptiles en general necesitan calor para mantener su temperatura corporal, no pueden regular la temperatura, y en invierno sobre todo, cuando necesitan mantener, sobre todo los animales grandes, las víboras más pequeñas se suelen esconder, pero estos animales más grandes necesitan calor, entonces salen a tomar sol. Por eso las podemos ver con menor actividad en el invierno, pero buscando lugares donde puedan estar tranquilas para tomar el calor del sol. Lo que podemos ver en las venenosas es, por ejemplo, que tienen una cabeza triangular, bueno, la cola termina bien en punta, las de las venenosas, digamos. Esta tiene un comportamiento que muchas veces confunde, por eso que les comentaba antes de ensanchar el cuello, de levantarse, digamos, y como es un bicho tan grande, por ahí, digamos, asusta. Pero bueno, yo lo que les recomendaría, porque es difícil de reconocerlas, de saber si son venenosas o no, es que no se acerquen a ninguna serpiente, pero no intenten tampoco matarlas, que eso es un problema. La mayor cantidad de accidentes se dan cuando uno intenta manipular a una serpiente, sobre todo cuando no se conocen si son venenosas o no. Entonces hay que evitar molestarlas, o sea, casi ningún animal va a venir a atacarnos, pero a eso hablo de todos los animales, entonces hay que evitar molestarlos para que se agredan, digamos, de alguna forma, para que se defiendan, mejor dicho. Creo que tenemos que aprender a convivir más con los animales de la región, para eso es necesario conocer los animales. Y no asustarnos cuando aparece tanto una serpiente como un carpincho, una nutria, un chacaré, porque son animales que viven en la zona. Creo que eso nos permitiría, digamos, que no se hiciera tanto daño a la fauna y además que no haya accidentes. Todos los animales cumplen una función en el ambiente. Creo que nosotros necesitamos de un sistema que funcione completo, bien, y no hay necesidad, digamos, de eliminar a los animales que no nos van a venir a agredir porque sí. Digamos, los animales cuando se sienten acorralados tienen un comportamiento de defensa, pero es difícil, este animal hace mucho que está acá y nunca hubo un problema, digamos. En la ciudad universitaria tenemos varias veces que nos han mandado fotos, que nos llaman, que la gente de seguridad incluso nos consulta para sacarlo, para que no lo molesten, para que... Y sin embargo, el animal se queda y no ocurrieron casos de mordeduras o intentos de mordeduras. Saber qué especies venenosas tenemos en la zona. Si contamos con suero, no. Los sueros son específicos para cada especie. Entonces, los hospitales y centros de salud deberían contar con el suero de la especie que habita en el lugar. Entonces, para eso necesitamos conocer la distribución. Gracias. 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 Gracias.